ahí la tenéis vamos a tirar segundo vamos a tirar la tercera carta esta penúltimo sticker tenéis aquí esta y última carta esta ese es el segundo sobre vamos a abrir otro más otra chelice vale tenemos aquí otra carta segunda carta vale cuarta carta quinta y último sticker esta vamos con el cuarto sobre y penúltimo sobre vamos con el cuarto sobre joder o la chelice si salen todos los lados otra chelice primer stick primera carta vale y última carta esta vale vamos a abrir el último sobrecito de hoy vale nada aquí está el último sobre no está abierto voy a abrir ahora bueno si os va gustando este video ya sabéis dejar manita arriba y suscribiros vale otro chelice que salen todos los cartes aquí está primera carta segunda carta tercer sticker postal esa postal con el tercero postal cuarta postal quinta postal y última postal vale bueno gente youtube esto ha sido el video de hoy de cinco sobres de la colección de esta de santoro london de panini espero que os haya gustado manita arriba si os ha gustado suscribirse si no lo estáis comenten debajo aquí abajo y nos vemos en más vídeos un saludito y hasta luego chau